El principio de vibración, bueno, es súper potente. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Es una materia mental, también puede ser una materia mental vibrando en infinidad, infinita frecuencia. Tú puedes desarrollarlo mucho más, el principio de vibración, todo vibra. Antes que nada, Edgardo, te agradezco que hayas puesto de manifiesto algo que es importante. Quizás por obvio no lo habíamos resaltado y te agradezco que tú lo hayas resaltado. Estos principios herméticos no son compartimentos estancos. Estamos hablando de siete principios herméticos. Hay más que no están en el equivalión, pero los principios herméticos, estos siete o los que sean, están interrelacionados, lógicamente, y unos además se entienden mejor cuando comprende los demás. No se retroalimentan, están interrelacionados y se retroalimentan. Y con relación a la vibración es absolutamente básico, Edgardo, porque así leído, tal como lo dice el Kivalion, es que todo vibran. Y eso es un postulado que viene desde muy antiguo y que la física contemporánea confirma total y absolutamente. Antes hablábamos de que tenemos la capacidad de meternos en la materia. La ciencia ha aprendido, ha sabido y ha tenido la capacidad de meterse en la materia. Primero fue el descubrimiento del átomo. Después supimos que dentro del átomo hay partículas. Después supimos que dentro de las partículas que están en el átomo hay otras partículas. Empezamos a hablar de partículas elementales, de partículas esenciales, que en principio esas partículas elementales no son divisibles, pero entramos dentro de esas partículas y nos encontramos otras realidades. Hacía referencia hace unos minutos a los quarts. Pues bien, finalmente, finalmente, cuando ahondamos, cuando ahondamos, ¿dónde llegamos? Pues llegamos a lo que podemos decir coloquialmente, que son unos puntos, obviamente unos micro, micro, micro puntos, que vibran, que vibran. Hay unos puntos vibratorios debajo de todo. Es decir, que la materia realmente, realmente no es sino vibración y todo vibra efectivamente. Ese es un postulado fundamental de la física moderna. De hecho, una de las teorías básicas de la física moderna para comprender la realidad es la denominada teoría de cuerdas. Y la teoría de cuerdas se denomina así precisamente como una metáfora de la vibración, porque las cuerdas es la metáfora de los puntos que vibran, porque la teoría de cuerda efectivamente se ha dado cuenta y estudia y analiza que debajo, debajo de la materia, lo que nos encontramos precisamente son puntos vibratorios. Nos encontramos cuerdecitas, entre comillas, dicho coloquialmente, que es lo que da nombre a la teoría. Pero esto tiene una enorme importancia. Es decir, esto no solamente es un hecho de decir, ah, mira, pues ya sabemos que detrás de la materia lo que hay es vibración. Esto tiene muchas implicaciones, porque significa que lo que vemos como materia, realmente la única característica cierta de la materia, Edgardo, es que es insustancial. Y esto no rompe los esquemas. ¿Cómo que la materia es insustancial? Sí, sí, detrás de este sillón, cuando lo que hay son puntos que vibran. Y eso sí, es la frecuencia vibracional, la frecuencia vibracional de esos puntos, lo que hace que exista la enorme diversidad que observamos en nosotros mismos, en la vida, en el mundo y en el universo. Esa vibración, todo vibra, pero no todo vibra con la misma frecuencia vibracional. Todo vibra, pero no todo vibra con la misma frecuencia vibracional. Las gamas vibracionales, las gamas de vibración, son de una enorme diferencia, son de una enorme diversidad. De hecho, la apariencia, la apariencia, es de una enorme diversidad. Lo que hemos llamado apariencia, materia, me da igual que sea materia, materia oscura, que también habla la ciencia. Todo eso no es ni más ni menos que apariencia, que se manifiesta de una manera o de otra en función de la frecuencia vibracional, de las frecuencias vibracionales que subyacen en ello. Y esto, a su vez, por último, nos lleva al trasfondo de estas tradiciones, Edgardo, que ponen de manifiesto que todo lo creado, procede precisamente de una fluctuación vibracional. Cosa que también se está acercando a la ciencia actualmente, porque la ciencia, que ha estado instalada en la teoría del Big Bang durante mucho tiempo, como origen del universo, la ciencia contemporánea empieza a percibir que, dicho de una forma muy directa, antes del Big Bang hubo algo. El Big Bang es la consecuencia de algo, pero no es el mismo origen, es la consecuencia de algo, es el efecto de algo. Y cada vez son más los autores que hacen referencia a una fluctuación, a una fluctuación de un vacío primordial, de un vacío original, un vacío primordial del que nos hablan las tradiciones espirituales con las que los principios herméticos van de la mano. Porque esas tradiciones espirituales orientales nos hablan precisamente de un vacío primordial, de algo que siendo nada, sin embargo, es algo. Siendo nada, sin embargo, es algo. Y en esa nada, que es algo como el número, como el cero que contiene todos los números en perfecto equilibrio, porque en el cero está el más uno y el menos uno, el menos dos y el más dos, el tres y el menos tres, el menos un cuatrillón y más un cuatrillón. El cero es igual a todos esos números. Es una nada que, sin embargo, es plena, es el vacío plenum del que también nos han hablado muchos filósofos, es de ese vacío plenum de donde en un movimiento vibratorio todo se origina. Es lo que en el ámbito oriental llaman la emanación y es lo que desde el punto de vista científico algunos autores están llamando la fluctuación del vacío. Y eso es un movimiento vibracional. Y las escuelas antiguas lo han descrito muy bellamente con un símil que creo que ayuda a entenderlo muy bien. El símil es la voz del silencio, la voz del silencio. Hay un precioso libro de finales del siglo XIX, creo que de 1891, de Elena Blavatsky, que se titula precisamente así, la voz del silencio. ¿Qué es la voz del silencio? El silencio es lo primigenio. El silencio es la manera que nosotros, coloquialmente, para entendernos, podemos denominar a lo absoluto. Un estado de quietud, un estado de absoluto silencio, de absoluto equilibrio, de absoluta armonía. Pero de ese silencio surge una voz. De ese silencio emana una voz. La voz del silencio. El silencio tiene que ver con lo inmanifestado también. Y la voz es lo manifestado. Esa voz es de donde surge la creación. Es lo que en el mundo oriental le llaman el OM, el OM primordial, de donde todo procede. Y ese OM primordial, que viene de lo que no tiene origen, está presente, inmanente, igualmente, en todo lo originado. Con lo que, cuando hablamos del principio de vibración, hacemos referencia a lo micro, porque cuando nos metemos dentro de la materia, lo que nos encontramos efectivamente es que todo vibra. Debemos ser conscientes que la vibración, sin embargo, se plasma en multitud de frecuencias vibracionales. Deberíamos ser conscientes que nosotros mismos vibramos y nuestro estado de conciencia, nuestra visión de la vida, del mundo, tiene asociada una frecuencia vibracional y a veces lo percibimos en las otras personas. Podemos percibir esa frecuencia vibracional en las personas que nos rodean. Y no estoy haciendo juicio. Para mí todos son igualmente respetables, desde la empatía, desde la comprensión y desde la compasión. Pero es cierto que las personas, cada una tiene su propia frecuencia vibracional como consecuencia de su estado de conciencia. Pero es que, además, siguiendo hacia arriba, siguiendo hacia arriba, es que esa vibración está en el mismo origen, en la misma razón de ser del universo y de todo lo manifestado, de toda la creación, puesto que todo procedería de una enorme fluctuación vibracional en el del modo y la manera, insisto, que la ciencia empieza actualmente ya a acercarse a ello y que está explicado en textos muy antiguos. Sí, excelente. Me surgen dos preguntas, Emilio. Estamos con Emilio Carrillo. Uno, producto de lo que estamos viviendo hoy día en este planeta, ¿cómo podemos ir potenciando la vibración? ¿Cómo podemos ir subiendo la vibración planetaria? Pues aplicando estos principios que estamos comentando, la clave sin ningún tipo de duda, insisto, como una especie de compendio de como cuando cogemos una lupa, tú me estás pidiendo que cojamos una lupa, la lupa son los principios herméticos y que, como se hace con una lupa cuando recoge el sol, proyectemos, proyectemos el sol, como hace la lupa, hacia un punto concreto, ¿no? Que cuando es en un papel, el papel sale ardiendo, ¿no? Bueno, pues si cogiéramos los principios herméticos como una lupa y lo aplicáramos sobre el papel de la humanidad actual, la proyección que deberíamos hacer para que salga ese fuego, para que salga esa chispa que nos ayude a evolucionar en consciencia, es sin ningún tipo de duda, a mi modesto entender, Edgardo, pero leyendo también a los sabios y maestros, a las sabias y maestras de todas las épocas, es el conocimiento de uno mismo. Esa es la clave. El ser humano, cuando hablábamos anteriormente de que tiene que superar su consciencia limitada de yo y dar un paso adelante, eso significa conocerse a uno mismo, eso significa empezar a comprender que somos mucho más que la apariencia, el dejar de identificarnos con nuestro pequeño yo, con nuestra personalidad, con nuestro yo físico, emocional y mental, el percibir que tenemos una esencia con el nombre que cada uno quiere darle, me da igual que lo llamemos amor, que lo llamemos luz, que lo llamemos esencia, que lo llamemos dimensión álmica y espiritual o dimensión átmica búdica que se diría en el ámbito oriental, me da igual, lo importante es que percibamos que en nosotros hay algo imperecedero, algo que no va a morir, algo que no ha conocido ni nunca conocerá la muerte, algo que es divino, infinito y eterno, algo que está absolutamente relacionado porque es la presencia misma de eso que no tiene origen y es origen de todo lo originado, el percibir que eso está en nosotros, el percibir sus características y sus cualidades y el vivir cada vez más en coherencia, no con nuestra apariencia, sino con nuestra esencia. Por tanto, el conocerse uno mismo como esa especie de luz para que pueda aprender en la humanidad y que pueda ayudar a dar un paso en conciencia que la humanidad necesita enormemente en el momento histórico que está viviendo, sin duda ninguna eso pasa por un conocimiento de uno mismo que podemos resumir, insisto, como darnos cuenta que más allá de la apariencia somos esencia, percibir cuáles son las cualidades innatas de esa esencia y vivir, vivir en coherencia con esa esencia, vivir en coherencia con esa esencia que es una práctica de vida y es una práctica de vida, Edgardo, sencilla, es una práctica de vida sencilla y alegre, la práctica de vida sencilla y alegre que nos han enseñado todos los maestros, desde Laosé y Siddhartha Gautama Buda hasta cualquier otro que podamos tener en la cabeza, una práctica de vida sencilla y alegre que se sintetiza en el famoso Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret y en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, ahí está todo dicho, ahí está todo dicho, esa es la práctica de vida que representa la plasmación de la conciencia y que tiene como telón de fondo esta constatación de que somos mucho más que la apariencia y que realmente porque sin perecedero somos esa esencia y vivimos, vivimos en coherencia y en consistencia, vivimos en conciencia con esa esencia a través de esa práctica de vida. Yo lo resumiría así con este ejemplo de la lupa, yo creo que la proyección que necesita en estos momentos la humanidad de estos principios herméticos es en esta constatación de que somos mucho más que nuestro carnet de identidad, somos mucho más que nuestro pasaporte, somos mucho más que nuestra tarjeta de visita, somos mucho más allá de lo que vemos en el espejo, los demás igualmente son mucho más allá de lo que vemos a simple vista e ir percibiendo esta realidad íntima, esta esencia íntima que está en todos, que está en nosotros e ir viviendo en coherencia con las cualidades verdaderas de amor, de amor, de ternura, de comprensión, de altruismo, de generosidad, en definitiva de alta vibración porque todo eso es consecuencia de alta vibración porque la esencia tiene una altísima frecuencia vibracional. Gracias Milo, gracias por la respuesta. Y para terminar con el tema de vibración, pero quizás para muchas amigas, amigos, con esto se aclara ya yo creo bien definitivamente de que no existe la muerte, ¿no? Son distintos estados de vibración, cuando se habla de diversas dimensiones, las dimensiones son estados vibracionales, frecuencias vibracionales, ¿no? Efectivamente, las dimensiones son simplemente frecuencias vibracionales, de ahí Edgardo que sea muy, vamos, muy difícil, no, imposible decir cuántas dimensiones hay. Tenemos que buscar un esquema para simplificarlo, ¿no? Yo utilizo para mí mismo un esquema de siete planos dimensionales. La teoría de cuerdas, depende del autor al que te vaya, habla de cinco dimensiones o habla de 56. Fíjate las diferencias, ¿no? Cada dimensión que es una gama vibracional, yo que sé, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, en medidos en frecuencia vibracional, en intensidad vibracional. Pero claro, ¿cuántas dimensiones hay? Es como si yo te regalo un queso y te digo, Edgardo, ¿cuántas lonchas tiene el queso? Tú me mirás sorprendido, ¿no? Pues mira, Emilio, dependerá de cómo corte las lonchas, ¿no? Porque si las corto muy gruesas, habrá menos conchas que si las corto muy finas, que habrá muchas conchas, ¿verdad? Pues claro, si en lugar de agrupar las frecuencias vibracionales de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, las agrupo de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, o de 0 a 1.000, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000, o de 0 a 10.000, de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 30.000. Obviamente, en función de la gordura vibracionalmente, hablando de gama vibracional, pues habrá más o menos dimensiones. Pero efectivamente, lo importante es que independientemente de que hablemos de una u otra dimensión, las diferencias están precisamente ahí, en la frecuencia vibracional. Todo vibra y las diferencias están en la gradación de la frecuencia vibracional. Y tú cuando estuviste en coma, yo creo que sentiste, porque así lo transmite, ese estado vibracional distinto, sino el cuerpo físico, ¿no? Claro, dicen las tradiciones antiguas que cuando nuestro cuerpo sale, en el momento del fallecimiento físico, hay un periodo de tránsito hacia el plano de luz. Ese periodo de tránsito tiene que ver con el plano astral, que tiene una vibración bastante más sutil que el plano físico, aunque dentro del plano astral hay distintas, muy distintas frecuencias vibracionales. De hecho, hay autores que han hablado del bajo astral, del alto astral, y ese astral inferior o ese astral superior tiene que ver con distintas gamas vibracionales dentro del plano astral. Y nos encaminamos, después haciendo el tránsito, pasando el plano astral, nos encaminamos al plano de luz, que está más relacionado con el plano mental. Y el plano de luz es una dimensión absolutamente inefable, ¿no? Que cuando estamos aquí encarnados nos resulta difícil recordar, y es donde la frecuencia vibracional es tan elevada, no tener envoltura física, es donde nuestra esencia, nuestra dimensión álmica y espiritual, por utilizar la terminología cristiana, está ya sin ningún tipo de envolvimiento físico, y eso le permite vivir en un plano donde las frecuencias vibracionales hacen que todo cambie. ¿Hay leyes, leyes, algún tipo de leyes, de principios, en ese plano de luz? Claro que sí. También hay unas leyes y unos principios en el plano de luz. También los principios herméticos tienen su juego en ese plano de luz, pero todo en un contexto relativamente distinto. Por poner un ejemplo, ¿hay tiempo en el plano de luz? Bueno, hay tiempo, hay una percepción de tiempo, pero es tan enormemente distinta, porque la percepción de tiempo que se tiene en el plano de luz tiene mucho más que ver con la instantaneidad, la instantaneidad, que con el tiempo lineal que vivimos aquí en el plano físico.